¡Hola, Yurita! Fíjense en el panorama, ¿vale? Hay una obra en uno de los pisos al lado, lo que tiene vivir en un piso. Pero bueno, yo les traigo el vídeo. Siento haber tardado un poquito esta semana, pero es que ya ven, hay semanas que me es imposible, de verdad. Pero bueno, espero que les guste este vídeo de 3daygay y como siempre saludar a los que me han pedido la canción y también a los que me han pedido que les salude. A todos, un besote enorme, muchas gracias a los tres primeros por pedirme la canción y empezamos rápidamente para que el vídeo no se alargue demasiado. Bueno, lo primero que hay que decir es básicamente que la afinación es un tanto rara, ¿vale? Hay que bajar todas las cuerdas un tono y medio, ¿vale? Estoy hablando un poco así bajito porque encima es sábado por la mañana, no quiero molestar demasiado a los vecinos, ¿vale? Un tono y medio hacia abajo, salvo la sexta cuerda que son dos tonos y medio abajo, por lo que quedaría al final en do sostenido, en sol sostenido la segunda, en mi la tercera, en si la cuarta y fa sostenido quinta, ¿vale? Y después, como habíamos dicho, la sexta baja todavía más, por lo que terminaría en si también. ¿Ven que es súper grave, ¿no? Que vibra hasta raro de lo grave que está, ¿vale? Bien, pues empezando ahí, lo que vamos a hacer es básicamente entrar la guitarra, o sea, digamos que el sonido de la canción cuando empieza es como de una especie de crescendo, ¿vale? De un sonido que se hace como más grande y eso lo vamos a hacer nosotros aquí arriba. Voy a cambiar para que vean del 16, ¿vale? Luego 17, debajo, ¿vale? Y 19, con el meñique. Y entonces tiramos de las tres y hacemos ese efectito, ¿vale? Si quieren lo pueden hacer incluso tiramos y lo hacemos nosotros como más que crescendo gracias al volumen, ¿vale? Un poco como quieran. Rasguen esto y entonces ya empieza directamente la eléctrica, ¿ok? Que sería básicamente irnos a cuarta cuerda y tocar al aire dos, ¿vieron? Muy despacito en realidad. Tan, tan. Ahora las cuatro notas siguientes sí que van más rápido, que serían tres, dos, cero, dos. ¿Vale? Después otra vez al aire dos, esto también rápido. Y luego tres y luego cinco. Después volvemos a empezar y hacemos exactamente lo mismo. Y acabamos en cinco. Por lo que nos hemos comido el tres, fuera el tres, ¿vale? En la segunda ronda. ¿Vale? Pues eso sería la intro que es del 0 al 08. Seguimos. Del 08 al 013 ahora es exactamente lo mismo que les acabo de explicar de punteo, pero esta vez es rasgueando. Que lo pueden hacer solo con sexta y quinta. O como les he hecho ahí que están las tres, ¿vale? Que sería sexta, quinta y cuarta. Esta es un poco más aguda al tener la cuarta, ¿vale? Como prefieran. Y entonces sería al aire, al aire, tres, dos, al aire, dos, ¿vale? Después al aire, dos, tres y cinco. Exactamente igual, prácticamente igual que lo que habíamos hecho antes, ¿vale? Y luego volvemos a empezar. Al aire, al aire, tres, dos, al aire, dos, al aire, dos y cinco. Que también en la segunda vez nos comemos el tres, como acaban de ver ahí, ¿vale? Bien. Seguimos. Del 013 al 035, si oí un ruido de fondo es porque hay obras, ¿vale? Creo que son tres o cuatro pisos más arriba, entonces se escucha un poco, ¿vale? De 013 al 035 ahora haríamos al aire dos en sexta, ¿ok? Aguantamos, pero lo estamos habiendo cortado. Ya está. Se veía un silencio durante tres segundos y luego seguimos con lo que ponen ahí, que es prácticamente lo mismo que antes. ¿Ok? ¿Vale? Y luego al final, otra vez el 0-2, otra vez un silencio de tres segundos y acá vamos haciendo tres y cinco en quinta y cuarta, lo aguantamos y luego pasamos a 0-2. ¿Vale? Lo voy a subir un poco porque te digo que está la obra. Dos, tres y pasamos al 0-2. Eso sería dos veces entera lo que acabo de contar, ¿vale? Bien. Seguimos. Del 035 al 040 vuelve a ser el 3-5, lo aguantamos más y esta vez aguanta al aire en sexta y quinta. Lo paro, se oye una pausa de un segundito, ¿vale? Que es lo que pone ahí mi madre con la obra. ¿Vale? Una pausa de un segundito y luego ya tendríamos al estribillo que es lo siguiente. ¿Ok? Seguimos. Del 040 al 1-2 es eso que está ahí que sería el estribillo, ¿vale? En este caso lo mismo. Si quieren, antes puse las tres cuerdas y ahora pongo dos para que hagan un poco lo que quieran. Sería 2-2, el sexta-quinta y dejamos de tocar. Después 7-7, dejamos de tocar. 5, dejamos de tocar. 3-3, dejamos de tocar. 2-2, otra vez. 7-7, 5-5 y ahora cambia porque el 3, en vez de hacerlo dos veces, lo hace 4. 1-2-3-4. Y digamos que a partir de aquí, del 2-8 es cuando pueden, si quieren, rasguear hasta la cuarta cuerda y hacer que suene un poco más. Porque es donde se distorsiona todo como más y entonces, para darle un toque, ¿vale? Y entonces serían 8 veces en 2. 1-2-3-4-5-6-7-8. 1-2-3-4 en 5. Pero cuidado porque del 5, del último 5 al 0 hay que hacerlo rápido. 1-2-3-4, ¿vale? Vieron que? Chachán, hice un cambio de ritmo, ¿no? 1-2-3, chachán, 1-2-3 al aire, después 1-2. Otra vez en 2 y paramos. 7, después 5, y después 3. Y en el 3 aguantamos un poco más. Hago la última parte de abajo Que es la que es como más rara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Cambiamos 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, al 5 Y al 3 Ok, eso sería toda la parte de abajo Bueno, lo hacen todo seguido, que no es muy difícil Seguimos Ahora como ven, dos partes repetidas, las copian Y continuamos Del 1 al 29, que es donde nos habríamos quedado Después de copiar las partes esas que se repetían Al 1, 34, está esto que está aquí Que es básicamente lo mismo que hicimos antes Cuando aguantamos el 3, 5 Y después al aire, pero esta vez en vez de dejarlo al aire Y dejar que aguante nada más Hacemos 7 golpes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lo pausamos, bien, con esta mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un segundito y luego ya entraríamos ¿Vale? Bien Ahora sería otra vez el estribillo, porque está ahí repetido ¿Vale? Bien, copian y seguimos Y del 1, 56 al 2, 17 Estaría esto que está aquí Que son 7 veces en 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y caemos en 2, 2 ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aguantamos un poco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En 5 Y con lo mismo nos vamos al 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y volveríamos a empezar Después de hacer 7 Volveríamos debajo ¿Vale? Sería otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero ven que ponen debajo Hasta la línea ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la segunda vez que lo tocamos Las últimas 7 que acabamos de hacer Realmente no se hacen Sino que desde el 5 pasamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aguantamos esto Y seguimos a la siguiente parte ¿Ok? Cuidadito con eso Bien, seguimos Y por último ya ¿Vale? Todo, partes repetidas Ojito con la primera que pone Que es la intro Pero sin el último 5 ¿Vale? Que es solo el punteo O sea, la parte del punteo No me hagan la parte del 16, 17, 19 Sería solo el punteo Y sustituyendo el último 5 Este que decíamos aquí Por un silencio ¿Vale? Así que terminaríamos En vez de hacer el 3 Haríamos ¿Se acuerdan? Pues este 5 no se hace Se hace el 2 nada más Y nos callamos Después continuamos Hacemos el estribillo Y al terminar Del 2, 44 Al 2, 57 Que ya es el final Haríamos repetido Todo dos veces Eso que está ahí ¿Vale? Lo que acabo de poner Pero la segunda vez Acaba sin el último 5 El último 5 No lo hace tampoco ¿Vale? Nos lo ahorramos Lo sustituimos por silencio Y se acabó la canción Y eso ha sido todo Espero que les guste Que las saquen Que todas las de 3D Grey Suelen ser bastante sencillas Y nos vemos en el próximo vídeo No se olviden De las redes sociales De seguirme por ellas Para saber qué hago Más o menos En mi vida cotidiana O cuando subo un nuevo vídeo Recuerden darle a like Como siempre Y compartir Que eso me ayuda muchísimo Y darle a la campanita Por si no le llegan las notificaciones Que mucha gente no se entera De cuando le toca su canción ¿Vale? Hasta pronto Mua Mua Mua